El perro es considerado el mejor amigo del hombre, y es que ese título se lo tiene bien merecido, ya que es un animal que demuestra su amor incondicionalmente, además de que son utilizados para todas aquellas personas invidentes, lo cual es de mucha ayuda para la sociedad. Por supuesto, hemos visto casos en que los perros han salvado incluso la vida de sus dueños, y tal es el caso de este video, en donde vemos a un señor siendo asaltado por dos hombres armados. El señor es inconsciente del peligro que se avecina, mientras que el hombre a punto de entrar a su casa es sorprendido por dos delincuentes armados. Sin embargo, los delincuentes no se percatan que dentro del auto hay dos perros de al parecer raza Pitbull. Los dos perros, al presenciar tal suceso, salen en la ayuda de su amo y mejor amigo, haciendo que los delincuentes retrocedan de inmediato y emprenden la huida. Los perros no conforme con eso siguen atacando a los delincuentes hasta asegurarse de que ya no sean un peligro para el dueño de los perros. Algo que hay que mencionar es que uno de los delincuentes empieza a disparar a los perros. Esperemos que estos perros no hayan sufrido algún disparo directo. Este hombre le debe la vida a sus dos mejores amigos, pues tiene la fortuna de tener a dos perros que dan incluso la vida por él. Así que ya saben, maltratar a los animales no es bueno, ya que un día menos esperado uno de ellos nos puede salvar la vida. Y bien, ¿tú qué opinas de este video? Hazme saber tu opinión en los comentarios. Yo soy Drago, gracias por ver este video. ¡Gracias!